Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y lleno de oportunidades, como comprar una casa en subasta. Sé que puede sonar un poco intimidante al principio, pero estoy aquí para guiarte a través de este proceso paso a paso, de manera que al final de este vídeo te sientas preparado y motivado para dar ese gran paso hacia la adquisición de una propiedad a través de subasta. Así que, vamos a sumergirnos en el mundo de las subastas inmobiliarias. ¿Qué son las subastas inmobiliarias? Las subastas inmobiliarias son eventos donde las propiedades se venden al mejor postor. Imagínalo como una especie de competencia emocionante donde los compradores potenciales pujan por la propiedad que desean. Ahora, ¿cómo funciona exactamente esto? Bueno, antes de la subasta, las propiedades disponibles se anuncian con anticipación, y los posibles compradores tienen la oportunidad de investigarlas y, en algunos casos, incluso visitarlas. Esto es crucial porque, a diferencia de comprar una casa de manera tradicional, en una subasta no siempre tienes la oportunidad de inspeccionar la propiedad antes de comprarla. Esto puede ser un poco arriesgado, pero también puede significar grandes oportunidades si sabes lo que estás haciendo. Durante la subasta en sí, un subastador dirige el evento, presentando cada propiedad y aceptando ofertas de los asistentes. La propiedad se vende al postor que ofrece la cantidad más alta, siempre que supere el precio de reserva, si lo hay. El precio de reserva es el precio mínimo que el vendedor está dispuesto a aceptar por la propiedad, y si las ofertas no alcanzan ese precio, la propiedad puede no venderse en absoluto. Ahora, lo emocionante de las subastas es que pueden ofrecer grandes oportunidades para los compradores. A menudo, las propiedades se venden por debajo de su valor de mercado, lo que significa que puedes obtener una ganga real si tienes suerte y eres estratégico en tu puja. Sin embargo, también hay riesgos involucrados. Como mencioné antes, no siempre tienes la oportunidad de inspeccionar la propiedad antes de la compra, lo que significa que podrías encontrarte con sorpresas desagradables una vez que la propiedad sea tuya. En resumen, las subastas inmobiliarias son una forma emocionante y potencialmente lucrativa de comprar una propiedad, pero también vienen con sus propios desafíos y riesgos. En el próximo segmento, exploraremos más a fondo las ventajas y desventajas de este método de compra. Así que no te vayas a ningún lado. Ventajas y desventajas de comprar en subasta. Comprar una casa en subasta puede ser una experiencia emocionante y gratificante, pero también tiene sus propias ventajas y desventajas que debes considerar cuidadosamente antes de sumergirte en este mundo. Comencemos con las ventajas. Una de las principales ventajas de comprar en subasta es la posibilidad de obtener una propiedad a un precio por debajo del valor de mercado. En las subastas, los compradores pueden encontrar gangas reales, ya que a menudo las propiedades se venden por menos de lo que normalmente pagarías a través de un proceso de venta tradicional. Esto puede ser especialmente atractivo para aquellos que buscan obtener una buena inversión o comprar una casa por un precio más bajo. Otra ventaja es la rapidez del proceso. A diferencia de las ventas tradicionales, donde puede llevar semanas o incluso meses cerrar la transacción, en una subasta, el proceso puede ser mucho más rápido. Una vez que se alcanza un acuerdo en la subasta, la venta se concluye rápidamente, lo que significa que puedes convertirte en propietario de la casa en un periodo de tiempo mucho más corto. Además, las subastas pueden ofrecer una experiencia emocionante y competitiva. La sensación de competir con otros postores y la emoción de ganar una puja pueden hacer que el proceso sea más emocionante y gratificante. Sin embargo, también hay desventajas a tener en cuenta. Una de las principales desventajas es el riesgo involucrado. Como mencioné anteriormente, en las subastas, a menudo no tienes la oportunidad de inspeccionar la propiedad antes de comprarla. Esto significa que podrías encontrarte con problemas ocultos una vez que la propiedad sea tuya, lo que podría resultar en costosos gastos de reparación o renovación. Otra desventaja es la competencia. En las subastas, estás compitiendo con otros compradores por la misma propiedad, lo que significa que podrías terminar pagando más de lo que inicialmente esperabas, especialmente si te encuentras en una subasta muy disputada. En resumen, comprar en subasta tiene sus ventajas, como la posibilidad de obtener una propiedad a un precio más bajo y la rapidez del proceso, pero también tiene sus desventajas, como el riesgo de problemas ocultos y la competencia con otros compradores. Es importante sopesar cuidadosamente estas ventajas y desventajas antes de decidir si comprar en subasta es adecuado para ti. En el próximo segmento, exploraremos cómo prepararse adecuadamente antes de participar en una subasta. Así que no te vayas a ningún lado. Preparación antes de la subasta. La preparación antes de participar en una subasta es fundamental para aumentar tus posibilidades de éxito y evitar posibles contratiempos. Aquí hay algunos pasos importantes que debes seguir para estar bien preparado. Investigación exhaustiva. Antes de la subasta, investiga todas las propiedades que estarán disponibles. Examina la información proporcionada sobre cada propiedad, como la descripción, las fotos y cualquier informe de inspección disponible. Esto te ayudará a tener una idea clara de qué propiedades te interesan y cuáles cumplen con tus criterios. Visita las propiedades. Si es posible, visita las propiedades en persona antes de la subasta. Esto te permitirá evaluar el estado de la propiedad, su ubicación y cualquier posible problema que pueda tener. Presta atención a detalles como la estructura de la casa, el vecindario y las comodidades cercanas. Fijar un presupuesto. Establece un presupuesto claro y realista para la subasta. Esto te ayudará a evitar sobrepujar y a mantenerte dentro de tus límites financieros. Recuerda incluir no sólo el precio de compra de la propiedad, sino también los posibles costos adicionales, como impuestos y tarifas de subasta. Conoce las reglas de la subasta. Familiarízate con las reglas y procedimientos de la subasta. Asegúrate de entender cómo funciona el proceso de puja, cuáles son las condiciones de venta y cualquier requisito de registro que debas cumplir antes del evento. Obten asesoramiento profesional. Considera obtener asesoramiento profesional de un agente inmobiliario o un abogado especializado en subastas. Ellos pueden brindarte orientación y asistencia en todo el proceso, desde la investigación inicial hasta la puja en la subasta y la finalización de la compra. Mantén la calma y la confianza. Finalmente, mantén la calma y la confianza durante todo el proceso. Las subastas pueden ser emocionantes y competitivas, pero es importante mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por la emoción del momento. Mantén tu estrategia en mente y no te excedas de tu presupuesto. Siguiendo estos pasos y estando bien preparado, estarás en una posición mucho más sólida para participar en una subasta y tener éxito en la adquisición de una propiedad. En el próximo segmento, exploraremos algunas estrategias clave para la puja en la subasta. Así que no te pierdas. Estrategias para la subasta. Una vez que estés bien preparado y listo para participar en una subasta, es crucial tener algunas estrategias en mente para maximizar tus posibilidades de éxito. Aquí hay algunas estrategias clave que puedes considerar. Establece un límite máximo de puja. Antes de la subasta, decide cuál es el precio máximo que estás dispuesto a pagar por la propiedad y mantente firme en ese límite durante la subasta. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, pero es importante no exceder tu presupuesto. Mantén la calma durante la puja. Durante la subasta, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por la emoción. Evita entrar en una guerra de pujas con otros postores si el precio supera tu límite máximo. En su lugar, mantén la compostura y sigue tu estrategia cuidadosamente. Observa a la competencia, presta atención a los otros postores durante la subasta y trata de leer sus señales. Observa cómo están pujando y si muestran signos de desistir pronto. Esto puede darte una idea de cuánto están dispuestos a pagar y te ayudará a ajustar tu estrategia en consecuencia. Puja de manera estratégica. Considera esperar hasta el último momento para hacer tu oferta. Esto puede tomar a otros postores por sorpresa y darte una ventaja competitiva. Sin embargo, asegúrate de no esperar demasiado tiempo, ya que podrías perder la oportunidad si la subasta termina rápidamente. Mantente informado sobre el precio de reserva. Averigua cuál es el precio de reserva de la propiedad antes de la subasta. Este es el precio mínimo que el vendedor está dispuesto a aceptar y si las ofertas no alcanzan ese precio, la propiedad puede no venderse en absoluto. Conocer este precio te ayudará a decidir cuánto estás dispuesto a ofrecer y cuándo retirarte de la puja si el precio supera tus expectativas. No te desanimes si pierdes, si no ganas la subasta, no te desanimes. Hay muchas otras oportunidades disponibles y es importante mantener una actitud positiva y seguir buscando. Aprende de tu experiencia en la subasta y úsala para informar tus decisiones en futuras oportunidades. Siguiendo estas estrategias y estando preparado para la subasta, aumentarás tus posibilidades de éxito y estarás en una mejor posición para obtener la propiedad que deseas. En el próximo segmento, exploraremos qué hacer una vez que hayas ganado una propiedad en subasta. Así que mantente atento. Pasos posteriores a la subasta. Felicidades. Has ganado la subasta y ahora eres el orgulloso propietario de una nueva propiedad. Pero el trabajo no ha terminado todavía. Aquí hay algunos pasos importantes que debes seguir una vez que hayas ganado una propiedad en subasta. Finalización de la transacción. Una vez que hayas ganado la subasta, tendrás que completar la transacción lo antes posible. Esto puede implicar la firma de documentos legales y el pago del depósito inicial. Es importante actuar rápidamente para asegurar la propiedad y evitar que otro comprador se interponga. Realización de inspecciones. Aunque es posible que no hayas tenido la oportunidad de inspeccionar la propiedad antes de la subasta, aún puedes realizar inspecciones después de ganarla. Contrata a un inspector de viviendas profesional para que realice una inspección completa de la propiedad y te informe sobre cualquier problema o defecto que pueda existir. Esto te ayudará a tomar decisiones informadas sobre cualquier trabajo de reparación o renovación que pueda ser necesario. Resolución de problemas legales o financieros. Es posible que surjan problemas legales o financieros una vez que hayas ganado la propiedad en subasta. Por ejemplo, podría haber gravámenes o deudas pendientes asociadas con la propiedad que necesiten ser resueltas. Trabaja con un abogado especializado en bienes raíces para resolver cualquier problema legal o financiero que surja y asegurarte de que la propiedad esté libre de problemas antes de completar la compra. Planificación para el futuro. Una vez que hayas completado la compra de la propiedad, es hora de comenzar a planificar para el futuro. Considera tus planes a largo plazo para la propiedad, ya sea como una inversión para alquilar, como una casa para vivir o como una propiedad para renovar y revender. Desarrolla un plan claro para maximizar el valor y el potencial de la propiedad a largo plazo. Celebra tu éxito. Por último, tómate un momento para celebrar tu éxito. Ganar una propiedad en subasta es un logro significativo y merece ser reconocido. Tómate el tiempo para disfrutar del momento y reflexionar sobre el trabajo duro y la dedicación que has dedicado para alcanzar este hito. Siguiendo estos pasos y tomando las medidas necesarias, estarás en el camino hacia el éxito como propietario de una nueva propiedad adquirida en subasta. Y ahí lo tienes. Comprar una casa en subasta puede ser una experiencia emocionante y gratificante si te preparas adecuadamente y sigues algunos consejos clave. Espero que este vídeo te haya proporcionado la información y la inspiración necesarias para dar el siguiente paso en tu viaje hacia la propiedad. Recuerda suscribirte para más contenido sobre finanzas personales e inversiones inmobiliarias, y déjame tus comentarios si tienes alguna pregunta o experiencia que compartir. Nos vemos en el próximo vídeo.